Oye Jazo, suéltame ese beat, que estaba para mi compa Sechnas, el animal, pasame un joddy caminante hermano No entregues todo tu amor, tampoco todo tu dinero, si quieres salir jodido, entregate por completo Deja de pensar con el corazón, que no vive nadie adentro, mi mujer se fue a la mierda cuando quedé sin dinero No pude ponerme al tiro, y me dejaron en cero, luego yo me puse vivo, me aparte de los que no me quisieron Dios a mí me levantó, mis enemigos cayeron, ahora ya no me la explica porque yo muevo mis piezas primero Me rodeé de muchos manes que solo querían billete, diciendo que eran amigos, solo querían mis juguetes De malas mujeres que solo buscaban dinero y placer, ahora yo estoy solo y a nadie me invita a beber Cuanto tienes, cuanto vales, dicen que somos iguales, no te dejes engañar Te mide por la posición social, por carro del año, por buenas prendas, zapato de lujo, semboquín de clase Por eso esa fresa me gusta avivar, le vendo la movie y la llevo a ligar Antes que era bueno era endejo, ahora que soy clecha soy el bueno El mundo está al revés, ahora me gusta vivir un día a la vez Antes que era bueno era endejo, ahora que soy clecha soy el bueno El mundo está al revés, ahora me gusta vivir un día a la vez No entregues todo tu amor, tampoco todo tu dinero Si quieres salir jodido, entregate por completo Deja de pensar con el corazón, que no vive nadie adentro Mi mujer se fue a la mierda cuando quedé sin dinero No entregues todo tu amor, tampoco todo tu dinero Por eso me puse vivo, me aparte de los que no me quisieron Dios a mí me levantó, mis enemigos cayeron Ahora ya no me la aplican porque yo muevo mis piezas primero Como lo dijo Scarface, aquí no hay amigos Amigos son mis huevos, que siempre están conmigo No te confíes de nadie, en esta vida es mejor estar solo Así nací solo, yo muero solo, a nadie yo le hago coro Vivo como a mí me da la gana, a quien no le gusta que se vaya Toda la gente nunca se calla, pero no me ganan la batalla Sigo de pie, yo no me estoy rajando, lo que tú digas me está resbalando Hablan de más y no están ni sonando, con mi música los estoy chingando Cuánto tienes, cuánto vales, dicen que somos iguales No te dejes engañar, te miden por la posición social Por carro del año, por buenas prendas, zapato de lujo, semboquita y clase Por eso esas fresas me gusta visitar, le vendo la movie y la llevo a ligar No te dejes engañar No te dejes engañar, 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 te dejes engañar Gracias por ver el video.